En la asamblea legislativa durante la sesión plenaria se llevó a cabo la discusión del tema de transferencia de recursos entre asignaciones presupuestarias de diferentes instituciones del sector público y tal cual como era de esperarse ese tema iba a causar controversia y que creen calentó los ánimos tanto de diputados de oposición o bueno las dos diputadas de la esquina y los diputados del oficialismo quienes se estuvieron dando sus buenos agarrones al punto que las diputadas Suez y Callejas tuvo que intervenir y poner los puntos claros sobre la mesa para quien quisiera entender lo hiciera y quien no pues que dejara de molestar con la misma cantaleta de llevar la contraria a todo miren se agarraron como nunca señores ahí se estuvieron en ese tira y encoge que usted sabe que se da de repente en la asamblea legislativa durante las sesiones plenarias porque pues si nunca se llega a un acuerdo entre los 60 diputados este dictamen que se aprobó en la comisión de hacienda y que está a punto de ser aprobado por la bancada mayoritaria es un perfecto ejemplo de por qué hemos presentado la propuesta a la reforma del artículo 45 de la ley de administración financiera del estado que es justamente la propuesta que acaba de ser rechazada por el pleno legislativo el colega que me antecedió explica que hay 159 millones de dólares casi son 160 millones de dólares que vienen del fondo general y van a reforzar los presupuestos de diferentes instituciones lo que no dicen mis colegas diputados y diputadas lo que no dice el proyecto de decreto es a qué se le está quitando fondos de dónde se está sacando estos fondos para ser transferido a diferentes instituciones tampoco lo que no dicen es que todos los todos estos rubros a los cuales se va a transferir estos 160 millones de dólares son cosas que ya deberían estar presupuestadas porque es gasto corriente aquí la el punto importante no es a qué se le está poniendo dinero que dicho sea paso es gasto corriente algo que ya debería haber estado presupuestado sino a qué se le está quitando y eso no dice yo pregunto colegas diputados y diputadas especialmente los miembros de la comisión de hacienda se le está quitando dinero a la publicidad se le está quitando dinero a comunicaciones o se le está quitando dinero los proyectos de inversión pública porque dice claramente el proyecto decreto que son fondos que ya no se ejecutaron dejaron de ejecutar salarios dejaron de ejecutar compras de bienes y servicios o dejaron de ejecutar proyectos de inversión acaso estos 160 millones que se están transfiriendo se los están quitando a la construcción de escuelas se lo están quitando a la reparación equipamiento de hospitales se lo están quitando a proyectos de becas a qué se le está quitando es una total falta de transparencia y nuevamente al pueblo salvadoreño le hago la invitación he presentado una propuesta que acaba de ser rechazada por el pleno legislativo para que los fondos destinados a invertir en escuelas y en hospitales no se puedan transferir al final del año a cosas que ya deberían tener recursos previamente y que por una mala administración no alcanzan los recursos piense que aquí yo veo que esto es una cuestión de gustos hay una diputada que dice es que cuando hay defensa de trámites no me gusta porque es un tema de no gustarle porque en la ley está contemplada la defensa de trámites para este tema no me gusta hay otra diputada que no le gusta también cuando va a comisión y se discute en comisión por cierto son los lunes a las 10 de la mañana está abierta cualquier para cualquier diputado si hiciera el esfuerzo de venir a trabajar más que a la plenaria yo creo que podría tener esa opción de llegar a ver la discusión y las presentaciones enterarse o por lo menos de youtube ahí está también ahí está también entonces aquí el tema es de que no le gusta y que de todas maneras la votación siempre va a ser no se pasa a comisión van a votar no se pasa a difensa de trámites se va a votar no ese es el trabajo de ellos y está bien y respetable entonces ellos sólo para que queden claro ellas van a votar no ahora a 84 millones de dólares que están para atender y brindar enseñanza y aprendizaje calidad a niños y niños en la educación básica implementación iniciativa y programas que eviten al máximo la repetición y la deserción escolar así como garantizar el funcionamiento institucional cubriendo las necesidades básicas van a votar no a 84 millones de educación pero si no se quede con la educación están quitando también van a votar no en la gestión en el ramo de la defensa nacional pues ahí es lógico que ya voten no si siempre se han opuesto a la seguridad de los salvadoreños y eso es es lógico que van a votar no pero es mantener la destreza operacional de las unidades militares del ejército a áreas navales y las de apoyo institucional yo me imagino que ellas pensarán ah los narcotraficantes van a mandar una calendarización de vamos a enviar un una lanchas de esas que envían no sé que usarán los narcotraficantes no tengo contacto con las personas pero yo me imagino que piensan que los narcotraficantes van a enviar una calendarización verdad y decir mire vamos a hacer tantos envíos ilegales y el muro del pacífico no se puede tocar ese dinero porque ya está calendarizado los narcotraficantes cuando evidentemente el estado debe de ser dinámico y irse acomodando a esas necesidades que se van dando en el camino todo el tema de la seguridad aquí se acordarán desde Rodolfo Parker que le llamó juguetes a las herramientas con las que hoy luchamos contra el crimen organizado contra el narcotráfico ese grupo siempre dijo que no entonces no se extrañen que hoy digan no nuevamente y lo tratan de encubrir diciendo que en los estudios que no hay discusión que esto no pasa a comisión que esto pasa por por dispensa de trámite yo creo que hay temas importantes de país que el ejecutivo conoce la necesidad y que ahí están los resultados nadie puede decir y eso cuando le digo a nadie ni la oposición más recasitrante ni los analistas nadie puede decir que este no es un mejor país que hace 5 años ahí están los resultados estos son temas de resultados y ahí están ay Dios mío aquí no se trata de quedar bien con nadie señor diputado nosotros o en mi caso yo no sé los demás bueno y el caso del diputado francés con los únicos que nos interesa quedar bien es con la población salvadoreña lo que diga o no diga nos tiene sin cuidado pero si nosotros pedimos que vaya a la comisión porque ustedes tienen la costumbre de saltarse el proceso de formación de ley yo entiendo el desconocimiento de ustedes que a pesar de estar aquí 3 años no han entendido cómo funciona mi caso es diferente que de ustedes los 60 que están acá soy la única diputada que ha sido técnica porque antes de ser diputada yo trabajé como técnica dentro de la fracción en esta asamblea legislativa nosotros sí hacemos nuestra tarea entonces usted que sabe cómo vamos o cómo no vamos a votar no dice que no les importa que somos una minoría y por qué está tan pendiente de lo que uno hace entonces si no les interesa creo que las palabras que nosotros damos aquí sí hacen algún tipo de significado porque nosotros lo que queremos es que se transparenten los recursos que se transparenten los fondos que la gente sepa para dónde va cada centavo que la gente sepa que los impuestos están siendo bien invertidos que la gente sepa que lo que se hace en esta asamblea es para favorecer a las minorías a las personas que están pasando situaciones económicas graves y no para el gran capital y usted que sabe si nosotros vamos a votar o no vamos a votar por esto pero no quieren hacer menospreciar a la gente que nuestra palabra no se escucha porque lo que ustedes quieren es hacer su santa voluntad pasándose encima la constitución pasándose encima la ley y sobre todo el proceso de formación de ley que aquí está establecido y eso es lo que exigimos que se haga de forma correcta que cuando se está tocando el presupuesto general de la nación la gente sepa para dónde va es un derecho de la población y yo como diputada también tengo derecho de presentar las reformas que yo quiera si le molestan problema suyo si le molesta la transparencia problema suyo si no le gusta que uno les pida cuentas problema suyo porque yo a la única persona que me importa rendirle cuentas es a la población salvadoreña aquí no hay financiistas a comparación de otros otros que tenían en otras asociaciones que les hacían préstamos a personas de candidatos a diputados o personas o instituciones como COSABI que le prestaba dinero o le regalaba dinero para su campaña eso es lo que ustedes les tienen que responder se supone si ustedes creen no les tienen que responder pero esta servidora no tiene a nadie que responderle más que a la población salvadoreña si le gusta bueno y si no me tiene sin cuidado voy a ser breve yo me imagino que la población salvadoreña les agradece todo ese trabajo que acaba de escribir ella que por eso solo son tres me imagino que todo ese gran trabajo de que hicieron un buen manejo de que conocían un montón las leyes de que me imagino que lo reconocieron y quedaron solo tres nosotros yo como presidente de la comisión de hacienda puedo decirle que recibimos a las delegadas que le apuesto que ni siquiera conocen el nombre de ellas llegaron a explicarnos detalladamente los cambios se abrió la posibilidad para que cualquiera hiciera una pregunta duda cuestionamiento las hicimos hicimos comentarios por cierto como no fueron no llegan los lunes a trabajar no conocen de que no se va a descontar de ningún ministerio este de ninguna cartera esta redirección de presupuesto no se va a descontar de ninguna cartera pero como no fueron como no estuvieron como no llegan a trabajar nosotros que culpa es más se suspende o no se suspende la comisión de hacienda que por cierto es muy raro que se suspende y es porque no hay iniciativas en algunos casos pero se suspende o no se suspende yo nunca las he visto a ellas una vez llegó una hizo la paja como dos veces que llegó a la reunión y yo nunca más volvió a llegar y yo que culpa y que los salvadoreños que culpa porque ellos no llegan no vamos a votar entonces no va a avanzar el proceso antes pasaban 15 años aquí en estudio yo creo que maestría doctorado sacaban en esas leyes así que señor presidente como es algo de beneficio para los salvadoreños estoy seguro que mis compañeros de la bancada si vamos a votar que sí creo que también es importante aclarar algunos puntos conforme a derechos sobre todo por algunas cosas que se dicen desde este pleno legislativo y que intentan confundir a la población para quienes dicen que nosotros no explicamos a quienes les quitamos fondos momento es que no le estamos quitando fondos a ninguna cartera de estado el artículo 226 de la constitución nos dice que es el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente quien tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del presupuesto y es precisamente lo que está haciendo el ministerio de hacienda al hacer la solicitud a esta asamblea legislativa por otra parte preguntan que de donde salen los fondos el artículo 224 de la constitución nos dice todos los ingresos de la hacienda pública formarán un solo fondo que estará a efecto de manera general a las necesidades y obligaciones del estado eso se conoce como fondo general de la nación y es precisamente lo que ya está en el dictamen aprobado de donde están proveniendo los fondos que son fondos propios el fondo general de la nación y por otra parte el artículo 225 nos dice cuando la ley lo autorice el estado para la consecución de sus fines podrá separar bienes de la masa de la hacienda pública o asignar recursos del fondo general entonces acá no intentemos meterle a la gente estamos cumpliendo únicamente con lo que la ley ya manda con lo que la constitución nos dice y también para los colegas que están diciendo de que todo viene por dispensa de trámite pues si no vienen a las comisiones aunque sea la tele enciendan porque la comisión de hacienda sesionó el lunes número uno los reto a que la comisión de hacienda comparta la programación semanal de los funcionarios que van a llegar a exponer los presupuestos de sus instituciones número dos si no es el pleno para discutir entonces para qué es solo para venir a pushar el botón no verdad es para discutir los dictámenes y número tres los colegas se contradicen porque por un lado están diciendo que no se le está quitando fondos a ninguna cartera de estado y por otro lado dicen que viene del fondo general pues si viene el fondo general es porque está en alguna cartera de estado la pregunta que no han contestado es de dónde se están transfiriendo estos fondos y mi pregunta es estos fondos son de proyectos de inversión pública o de qué son son dineros que se iban a ocupar para construir escuelas para construir hospitales para mejorarlos para equiparlos o de dónde son porque no quieren decir no se vale venir a tratar todas las plenarias a confundir a la gente todas las plenarias se dicen miren y por qué están usando las dispensas de trámites bueno para comenzar está permitido la ley si es que solo la utilizáramos pero en este caso se está haciendo alusión de dispensas de ley cuando no estamos usando dispensas de ley aquí está aquí está miren este es lo que acabamos de leer y de hecho lo leí yo este es el dictamen favorable número 39 aquí está miren aquí está aquí nos dice dispensa de trámites miren aquí tengo yo la presentación esta es la presentación que salió por la televisión también aquí está la presentación solo basta no lleguen solo basta como dijo el diputado Saldaña que enciendan su televisor diputados no quieren ustedes venir a la comisión que enciendan el televisor o abran la página de la asamblea legislativa en youtube y ahí va a salir la presentación para donde van los recursos de donde vienen para donde van o sea que si nosotros trabajáramos al ritmo citando a un ex colega diputado de las tortugas artríticas que había en esta asamblea legislativa nunca sacáramos nada hombre pasáramos todo el tiempo y todo el tiempo en discusión y en discusión si es que la dinámica legislativa debe de ir en avanzada entonces venir a decir aquí es que otra vez no me gusta lo que están haciendo bueno si no le gusta pues ni modo así es la cosa y como dijo un referente de ellos también la mayoría manda ahí dijo Cristian que el próximo lunes dijo se va a ver todos los funcionarios y las carteras de estado que van a ser invitadas para la discusión del presupuesto lo dijiste o no enciendan el televisor no quieren venir a la comisión no quieren trabajar no quieren venir a aportar encienden el tele no encienden el tele vaya saquen su celular y pongan youtube ahí de la asamblea legislativa ahí está toda la información pero venir a confundir a tratar de confundir a la gente desde ya señores usuarios de la procuraduría ustedes no tienen el apoyo de la esquinita la esquinita les dice que no a todos y que no les da asistencia legal que no les da asistencia psicológica y peor aún también que a todas aquellas personas usuarias porque aquí también defienden algunas solo del diente al labio al labio el tema de mujer y a la hora de votar no votan tampoco no votan para aquellas personas aquellas mujeres que llegan a ser atendidas también en la procuraduría general de la república aquellas también que utilizan el sistema para ir a pedir una cuota alimenticia o de alimentos ahí está la esquinita va a votar que no por estos dos millones solo por el capricho porque no quieren que bueno que ya el pueblo salvadoreño no necesitan estos votos no los necesitan pero es bueno aclararle a la gente que lo que vienen a decir es mentira si ya sabemos que la esquinita nunca han votado por la seguridad del pueblo salvadoreño si ya sabemos que la esquinita más que comprobado le vale la gente si que yo puedo venir aquí a desangrarme a hablar todo el día que estoy a favor del pueblo pero si mis hechos son otros esa es mentira y los hechos de ellos están palpables que no votan por estas iniciativas no, 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 no y está bueno si aquí se puede votar no también si, abstención pero pongámonos claro estamos a favor o en contra del pueblo y aquí una diputada está diciendo que a quien le estamos quitando no, si le estamos poniendo no le estamos quitando no sé si quedó más dos es cuatro hombre pero si ustedes ven que es 44 también puede ser dependiendo como lo vean pero es que aquí está clara la cosa han venido a explicar señores miembros de la comisión de hacienda vinieron a explicar o no vinieron a explicar si vinieron a explicar por qué le mentimos a la gente es lo más básico si a usted su primer día laboral es el día de la plenaria ese no es mi problema si usted solo viene el día de la plenaria ese tampoco es mi problema pero su obligación es estar pendiente de todas las comisiones su obligación es estar pendiente de todos los documentos que están aquí en la asamblea su obligación es estar pendiente de todos los procesos que llevamos pero si usted se levanta el día de la plenaria y viene a inventar de que todo se discute ese ya no es mi problema y ustedes nuevamente le digo como dicen el que las hace las imagina no saben cómo vamos a votar y ya están hablando cuando hemos acompañado un montón de veces nosotras que somos que son de beneficio para por lo menos nosotros como fracción hemos acompañado en varias iniciativas que son para el beneficio de la gente nosotros nosotros no solo tenemos no en la boca por otro lado qué bueno que hablan de la procuraduría población salvadoreña 375 personas han sido notificadas que van a ser destituidas como empleados de la procuraduría mire qué bueno que toque ese tema porque habla aquí de la procuraduría 375 personas que no van a poder llevarle alimento a su familia 375 personas menos para procurar los derechos de los salvadoreños 375 personas menos que van a protegerlos así están las cosas en este lugar qué bueno que toque ese tema yo sí creo que ustedes están tratando de desviar la atención y enfocándose a querer atacar al mensajero y no el mensaje el mensaje es claro cuando nosotros les pedimos que nos envíen documentación dentro de las comisiones no nos las entregan nos toca andarnos rebuscando cómo conseguirlas y como le dije diputado porque se extienda la televisión y que no le dije que nosotros revisamos la comisión y que la tenemos en vivo nosotros venimos a trabajar cuéntale a la población salvadoreña diputado presidente de la comisión de hacienda cuántos diputados de la bancada sean no estuvieron presentes en la comisión de hacienda cuénteles cuénteles de los que han hablado aquí también otros que están cuéntale a la población salvadoreña cuántos diputados no estuvieron presentes en la comisión de hacienda y tuvieron sustitución no hable de que no vienen a trabajar nosotros venimos a trabajar gracias a Dios yo vengo todos los días y veo las comisiones todos los días cuando llegan cuando sesionan cuando no las cancelan a última hora ¿verdad? nosotros sí estamos pendientes y nosotros a diferencia de otros como somos diputados de proposición le voy a decir yo tenemos la obligación de conocer todas y cada una de las reformas que vienen a este pleno legislativo y nosotros si las estudiamos nosotros si las leemos nosotros estudiamos qué cosas se pueden mejorar qué cosas hay que cambiar nosotros si lo hacemos a diferencia de otros que no saben lo que están ni haciendo ni votando y por supuesto que vamos a llegar cuando llegue el presupuesto general de la nación a la comisión claro que vamos a estar ahí porque vamos a defender los derechos de los trabajadores que ustedes les quieren quitar el escalafón a eso vamos a venir nosotros a defender a la comisión qué bueno les guste o no les guste ahí nos van a tener miren yo la verdad creo que no es la discusión no debería de versar si vienen o no vienen a las comisiones deberían de venir ya que les interesa tanto sino más bien si se logra entender el contenido que en ellas se discute y si la discusión no se logra entender entonces también si se logra entender el contenido de los dictámenes que están escritos y que de hecho ya están a disposición de todos nosotros los diputados que por eso estamos discutiendo esto y vale la pena que hagan las preguntas pero y yo sí creo que este es el espacio de la discusión la constitución misma lo dice el reglamento lo dice este es el espacio para que discutamos pero si total van a venir a pushar el botón de manera negativa entonces no veo cuál es la gana de estar discutiendo pero como a nosotros nos gusta explicar a los que somos parte de la comisión y si venimos a ella fíjense bien es tan fácil como leer el dictamen en el numeral tercero dice que de conformidad lo establecido en el artículo 126 de la constitución que ya el diputado Saldaña se los leyó el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente tiene la dirección de las finanzas públicas y con esa responsabilidad debe procurar adoptar las acciones que le permitan garantizar una gestión del manejo de la hacienda pública con eficiencia transparencia y efectividad por lo que en esta oportunidad se han identificado asignaciones disponibles dentro del presupuesto vigente del ramo de hacienda ahí está la respuesta a su gran interrogante ¿de dónde vienen los fondos? del ramo de hacienda no, no no viene de educación no viene de salud no viene de cultura no viene de obras públicas no viene de gobernación no viene de ningún otro lado léalo por favor está en la línea 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la séptima al centro dice vigente del ramo de hacienda hasta por un monto de 159.972.925 dólares de los Estados Unidos de América que no se van a utilizar en lo que resta del presente ejercicio fiscal de 2024 y que pueden utilizarse para los fines antes descritos recaudación pago de multas y fondo que ha sido presupuesto que ha sido establecido para el ramo de hacienda que hacienda está distribuyendo porque ellos son los que llevan las finanzas y ellos son los que pueden pedir la autorización para hacer estas transacciones ahora bien es tan fácil como entender lo siguiente si nosotros le estuviéramos quitando a educación a cultura a obras públicas a salud o a cualquier cartera de su interés el decreto tendría que decirlo de esa manera como ya han venido otros decretos en años anteriores donde se ha hecho el arrastre así que no se preocupen no se le está quitando a becas no se le está quitando construcción de infraestructura hospitalaria no se le está quitando al financiamiento de ningún servicio que este país está prestando que el gobierno está prestando pero como a ustedes les pagan aparentemente para venir a mentir entonces ustedes pueden seguir queriendo tapar el sol con un dedo o haciéndose las que no entienden los dictámenes a su conveniencia pero esto es un tema de lectura ni siquiera lectura comprensiva o sea solo hay que leerlo para entender que viene del ramo de hacienda que no se le está quitando a ninguna otra cartera de estado y que se está trasladando ese dinero también el mismo dictamen lo dice y ahí dice a quienes van va al ramo de seguridad va al ramo de perdón al ramo de defensa va al ramo de educación va al ramo de vivienda va al ramo de obras públicas va a la procuraduría general de la república y demás así que si van a seguir puchando el botón para decir no por lo menos estén claras de lo que están negándole al pueblo salvadoreño gracias señor presidente gracias diputada